Seguramente has oído hablar sobre los beneficios del agua con limón para la salud. Cosas como una mejor digestión, mayor capacidad de concentración, aumento de los niveles de energía o incluso pérdida de peso. El agua con limón se obtiene mezclando el jugo de un limón fresco y agua en un vaso y puede beberse caliente o fría. Pero hoy quiero hablarte de la verdadera razón por la que es bueno beber un vaso de agua con limón todos los días, ya que la mayoría de las personas desconocen los beneficios de esta práctica. ¿Ya incorporaste el agua con limón a tu rutina diaria? Si es así, cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Y si aún no lo has hecho, sigue viendo para descubrir por qué deberías considerarlo. Ahora vamos a profundizar en los detalles fascinantes de esta simple pero poderosa bebida. En primer lugar, y supongo que a mucha gente le interesa esto, puede ayudarte a perder peso. Pero esta no es una acción directa del agua con limón, sino que, como se ha visto en diferentes estudios, el agua con limón reduce la glucosa en sangre después de una comida, además de reducir la resistencia a la insulina, con lo que conseguimos niveles más bajos de insulina en sangre y eso es realmente lo que puede causar la pérdida de peso, ya que la insulina es la hormona que le dice a nuestro cuerpo que almacene grasa. Cualquier forma de reducción de insulina conduce a la pérdida de peso, ya que estos bajos niveles de insulina provocan una movilización de la grasa almacenada. En segundo lugar, encontramos que el limón tiene un efecto antienvejecimiento. Los estudios en este campo se realizaron en animales, así que tendremos que tomarlo con precaución, pero en un estudio de cinco semanas se observó que el agua del limón prolongaba la vida del microbioma intestinal. Como sabes, son las buenas bacterias intestinales que nos ayudan a mantener un buen sistema inmunológico o la producción de neurotransmisores. En tercer lugar, puede ayudar a mejorar los niveles de colesterol en sangre y fibrinógeno y también a mejorar la presión arterial en pacientes con colesterol alto. En un ensayo clínico controlado y aleatorizado, se reclutó a un total de 112 pacientes de entre 30 y 60 años con colesterol alto. Los participantes se dividieron aleatoriamente en cuatro grupos. El primero recibió 20 gramos de ajo por día, más una cucharada de jugo de limón, el segundo recibió 20 gramos de ajo por día, el tercer grupo recibió una cucharada de jugo de limón por día y el cuarto se utilizó como grupo de control y no tomó ni ajo ni jugo de limón. Se tomaron muestras de sangre al inicio del estudio y después de ocho semanas, que es lo que duró el ensayo. Y se observó que la administración de ajo más jugo de limón resultó en una mejora significativa de los niveles de colesterol, fibrinógeno y presión arterial en pacientes con colesterol alto. En cuarto lugar, tiene efectos anticancerígenos y esto no significa que el agua con limón vaya a curar el cáncer, que no lo hará, no estamos diciendo eso. Pero sí contiene flavonoides, que son sustancias de origen vegetal que se sabe por estudios in vitro que inhiben el crecimiento del cáncer y así es simplemente como debemos entenderlo. En quinto lugar, puede ayudar al hígado a hacer mejor su trabajo como filtro contra las toxinas en el cuerpo. Estudios en animales han encontrado que los flavonoides presentes en el jugo de limón pueden proteger al hígado contra diferentes toxinas y reducir la grasa en el hígado, protegiendo contra la enfermedad del hígado graso. El hígado es el principal órgano de nuestro cuerpo para eliminar toxinas, por lo que si bien las afirmaciones directas como desintoxicante del jugo de limón no están exactamente probadas, ayudar al hígado a funcionar mejor puede beneficiar nuestra salud. En sexto lugar, el agua de limón junto con la cáscara de limón contiene fitonutrientes en forma de flavonoides que actúan junto con la vitamina C, potenciando sus efectos antioxidantes. Estos flavonoides de limón son muy útiles para reducir la permeabilidad y fragilidad de los capilares sanguíneos, siendo útiles en el caso de hemorroides, mala circulación en las piernas, arañas vasculares o varices. Los flavonoides de limón son venotónicos, refuerzan la pared de las venas y vasoprotectores reducen la permeabilidad de los capilares y aumentan su resistencia. La vitamina C junto con los flavonoides son antioxidantes y bloquean los radicales libres. En séptimo lugar, y esto es muy importante, ayuda a reducir los cálculos renales. Y esto es así en dos tipos de cálculos renales, o piedras en el riñón, oxalato de calcio y fosfato de calcio. El jugo de limón aumenta los niveles de citrato en la orina, lo que disminuye la formación de estos tipos de piedras. Así que las personas que tienen tendencia a tener cálculos renales pueden mejorar las cosas bebiendo agua con limón todos los días. Es muy importante no añadir azúcar ya que puede aumentar el riesgo de cálculos renales en lugar de disminuirlo. Y en octavo y último lugar, y lo hemos dejado para el final porque es lo más obvio, nos aporta vitamina C. Para esto, es mejor que sean limones naturales, que no hayan pasado por el proceso de pasteurización para prolongar su conservación, ya que el problema con la vitamina C es que es sensible al calor, se degrada con el calor. Así que cuando compras jugo de limón embotellado realmente estás obteniendo prácticamente cero vitamina C. Si exprimes un limón natural en agua te dará 31 miligramos de vitamina C, que es casi la mitad de la cantidad diaria recomendada de vitamina C, que está entre 70 y 75 miligramos por día. La vitamina C es buena para fortalecer el sistema inmunológico, para prevenir el sangrado de las encías, para prevenir las arañas vasculares y también ayuda a crear colágeno, previniendo así que las arterias se dañen. El agua de limón es una bebida muy personal y se puede adaptar a las preferencias personales. Las recetas a menudo incluyen el jugo de al menos medio limón mezclado con un vaso de agua. Para aumentar la cantidad de fitoquímicos saludables puedes añadir parte de la cáscara triturada y para darle más sabor puedes añadir algunos ingredientes como menta fresca o una pizca de cúrcuma. A mucha gente le gusta empezar el día con un refrescante vaso de agua con limón, pero se puede tomar en cualquier momento del día. También se puede beber caliente, como un té o con unos cubitos de hielo para refrescarse. Por último, el limón afecta al esmalte dental, exponiendo la dentina, lo que puede causar un aumento de la sensibilidad dental al frío y al calor, haciendo que los dientes se amarilleen con el tiempo. Lo que debes hacer es enjuagarte la boca con agua normal para aumentar el pH en tu boca después de beber agua con limón, pero no te cepilles los dientes para no frotar el ácido contra el esmalte. Además de sus beneficios para la salud, el agua con limón puede ser una excelente alternativa a las bebidas azucaradas, ayudándote a mantenerte hidratado mientras reduces tu consumo de calorías. Muchas personas reportan que beber agua con limón les ayuda a sentirse más saciados, lo que puede contribuir a un mejor control del apetito. También es importante mencionar que, si bien el agua con limón tiene múltiples beneficios, no debe considerarse como una cura milagrosa. Es simplemente una adición saludable a una dieta equilibrada y un estilo de vida activo. Recuerda que la consistencia es clave, incorporar el agua con limón como parte de tu rutina diaria es la mejor manera de aprovechar sus beneficios a largo plazo. En conclusión, el agua con limón es mucho más que una simple bebida refrescante. Como hemos visto, ofrece una amplia gama de beneficios para la salud, desde ayudar en la pérdida de peso hasta mejorar la salud del corazón y los riñones. Sin embargo, es importante recordar que no es una panacea y debe ser parte de un estilo de vida saludable en general. Si decides incorporar el agua con limón a tu rutina diaria, asegúrate de hacerlo de manera consciente, cuidando tu salud dental y consultando con un profesional de la salud si tienes alguna condición médica preexistente. ¿Te animas a probar el agua con limón después de conocer todos estos beneficios? Déjanos tus pensamientos en los comentarios y no olvides compartir este video si crees que puede ser útil para alguien más.